Gracias por continuar con nosotros. En Tuluá se vienen presentando el hurto de motocicletas. Este delito ha venido en aumento. La Policía Nacional en los últimos días ha logrado la recuperación de 10 motocicletas hurtadas. Mediante la ejecución de planes de control a talleres y verificación de antecedentes a vehículos de motocicletas en el municipio de Tuluá, se logró la recuperación. La operación se logró a través de la Sijín del Valle y Tuluá. En desarrollo de planes tendientes a neutralizar el hurto de automotores, realizado por el grupo de automotores e investigadores, se recuperaron 10 motocicletas y dos vehículos. Agradecerle a la Policía Nacional por la pronta recuperación de mi motocicleta. La calcó de hurta hace un día, el día de ayer, la dejé descuidadamente al frente de mi casa y con la llave puesta en el switch. Por descuido, me di cuenta horas después, ya la motocicleta no estaba. Entonces mi recomendación es que por favor cuidemos nuestros elementos, nuestros vehículos, no los dejemos abandonados. Estemos pendientes siempre, en todo momento, de nuestros vehículos y no le demos papaya a la delincuencia, por favor. Muchas gracias, señor agente. Las personas que hayan sido víctimas de hurto pueden acercarse al segundo distrito de policía Tuluá y verificar si su vehículo fue recuperado.